Estoy muy contenta, siento que juntos hemos cumplido con las metas de este proyecto, que han sido metas retadoras, las de hacer bajar la anemia de un nivel muy alto en Ancash a un nivel mucho menos alto, lo hemos bajado juntos en un 11%, que es un logro muy significativo. ¿Cuándo ustedes llegaron, cuánto estaba esa anemia? He estado en 48%, 48 puntos o algo. ¿No ha sido un número bastante significativo? Es muy significativo, sobre todo si pensamos que este logro se ha realizado durante todo el tiempo de la pandemia. Es un gran logro. ¿La tarea ha sido fácil entrar en la pandemia porque ha habido muchas restricciones? Claro que no, no ha sido fácil para nadie, porque no ha sido fácil para los agentes comunitarios hacer seguimiento a todas las familias, identificar niños y niñas con anemia. Tampoco ha sido fácil con las familias en todo Perú, en todo el mundo, continuar a dar una alimentación saludable a sus hijos. ¿Y cuál ha sido esa estrategia que ustedes han usado? No, la cosa fundamental en este caso ha sido el rol de los agentes comunitarios. Hemos estado trabajando con más de 150 personas de las comunidades mismas que, armados con la información, han tenido el compromiso, la capacidad comunicativa de ir de casa a casa, de familia a familia, de brindar información y de acompañar a esas familias. ¿Usted siente que realmente ha interiorizado ya en cada una de estas madres de familia, muchas de ellas madres solas? Es la cosa más importante. La sostenibilidad tiene mucho que ver con el compromiso de la población local y de las entidades gubernamentales locales, y yo creo que lo vamos a ver hoy.